Horóscopo de Piscis para hoy, 15 de julio. En ocasiones la impulsividad de Piscis le pierde, será conveniente mostrarse un poco más reflexivo y pensar antes de decir algo en el trabajo, evitar las adversidades laborales en estos momentos tan delicados para los planes profesionales de Piscis. Bajo la conjunción de los astros, hoy será un día ideal para que Piscis aproveche y disfrute de los amigos y la familia, en especial para arreglar cualquier malentendido. En el amor, los nacidos bajo este signo del zodiaco vivirán hoy ciertas situaciones que permitirán avivar la relación sentimental con la pareja. Si está soltero, Piscis estará motivado para conquistar a esa persona que le atrae. Con el buen tiempo, hoy será un día que Piscis debería aprovechar para realizar alguna actividad al aire libre y mejorar su salud. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.